Oye, vamos a hablar de Ardi, vamos a hablar de talentos y cada vez que ella viene, pues nos va a alumbrar con todos sus talentos y la profesora Barrios, porque hoy vamos a hablar precisamente de un ballet concierto que se va a estar realizando próximamente en homenaje al maestro Andrés Nieto. Así es. La profesora Gloria Barrios nos acompaña. Estoy aquí para invitarlos, muchísimas gracias por nuevamente abrirnos sus espacios. El ballet nacional de Panamá será presentado por el Instituto Nacional de Cultura y la Asociación Pro Danza Paramá para hacerle este gran homenaje a este gran bailarín y maestro panameño Andrés Nieto. En sus 43 años de carrera artística vamos a tener una noche muy completa de repertorio muy variado y por eso lo llamamos ballet concierto. Va desde piezas muy contemporáneas como la coreografía de un hilo de Annalida Galindo hasta piezas muy clásicas como Raimonda, Grandpa Classic, cosas en donde el público va a poder ver la versatilidad de los bailarines en su gran mayoría de talento totalmente panameño. Esto va a ser en el Teatro Balboa. ¿Qué día va a ser? El próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Cuántos bailarines vamos a ver en escena? Vamos a tener 28 bailarines profesionales del ballet nacional de Panamá. Vamos a tener el retorno a nuestro escenario de la primera bailarina panameña Manuelita Navarro. Vamos a tener a nuestro primer bailarín Solía Zamudio. Todos desplegando toda esta técnica, el virtuosismo de la danza clásica. Los boletos ya están a la venta en Panatickets y van desde el módico precio de 20 Balboas. Así es. Es importante siempre apoyar, pero apoyar porque nuestro talento es bueno, nuestro ballet es bueno. Hay mucho talento y lo hemos visto en las diversas presentaciones. Lo que me gusta del ballet nacional es que no se quedan quietos ustedes. Así es. Siempre están haciendo actividades en beneficio del público que a su vez cuando vas, por ejemplo, con tus hijos, tú no sabes si tú tienes potencialmente en tu familia a quién va a ser futuramente el primer o la primera bailarina de tu país. Así es. Y quizás en esa oportunidad de que vean al bailarín panameño, al profesional, al artista que es casi un atleta, porque un bailarín tiene que ser muy completo, las rutinas son muy demandantes. Además de eso, tienes que ser también artista y quizás a ese niño se le despierte esa vena artística, ese artista que tiene en sí. Así es. Y si no, estamos creando de todas maneras ciudadanos más completos, más integrales. Y que valoran el arte. Así es. Y no hay nada como apreciar y apoyar al arte del país. Estos, ustedes tienen pues muchas horas de ensayo. ¿Cuánto tiempo llevan practicando o ensayando para esta presentación, este ballet concierto que se va a estar dando el próximo miércoles? La presentación en particular más de dos meses, pero el Baile Nacional de Panamá, que es la compañía profesional del INAC del Estado, se entrena diariamente, seis horas diarias de trabajo de lunes a viernes. Es que es un trabajo. Es así porque... Los bailarinos no hacen otra cosa que bailar. Definitivamente porque el cuerpo humano varía todos los días. Hoy uno hace un ejercicio y te sale perfecto y mañana no sale y tienes que trabajar nuevamente y concentrarte y cuidarte porque tu herramienta es el físico y es la mente. Wow. Entonces es un trabajo muy demandante, pero que si tú lo amas no lo sientes como un trabajo. Así es, el baile en su mayor expresión para el próximo miércoles en homenaje al maestro Andrés Nieto. ¿Cómo escogen los... a quién se homenajea? En este caso, ¿cómo fue la escogencia del maestro Andrés Nieto? En esta oportunidad es porque el maestro que ha estado durante 43 años como miembro fundador del Ballet Nacional de Panamá, se retira, se retira de nuestra compañía para dedicarse únicamente a su labor docente en la Escuela Nacional de Danzas y no queríamos que ese trabajo tan abnegado que el maestro Nieto ha tenido con nosotros durante tantos tiempos pasara desapercibido. Qué mejor manera de celebrar la carrera de un artista es con todos sus compañeros en un escenario. Pues qué maravilla y para todos los alumnos, los que conocen, pues al maestro Nieto, esta es una oportunidad maravillosa de dar gracias por todo ese talento, por todo ese profesionalismo entregado a cada una de las personas que ha tenido la oportunidad de conocerle. Muchísimas gracias, profesora Gloria, gracias por siempre traernos estas buenas noticias y ya lo sabe, vamos a repetir en dónde están de venta los boletos para que usted apoye y vaya a disfrutar de este ballet concierto. Los boletos ya están a la venta en Panatickets, van desde 20 Balboas y el miércoles van a estar ya en la taquilla del Teatro Balboa desde las 5 de la tarde. Bueno, ya lo saben, como buenas noticias del ballet nacional, la profesora Gloria nos vamos a ir a corte comercial. Ya volvemos con mucho más aquí en Ají.